¿Qué es la Igualdad de las Mujeres? Y con una paralización absoluta de los organismos de igualdad, hasta tal punto que con una tasa de desempleo que tenemos las mujeres que ronda el 23%, aún estamos esperando un plan de choque que fomente el empleo de las mujeres. Siguen las brechas de género, sigue la brecha de más de 12 puntos en la actividad, que significa que hay dos millones de mujeres que están en la nada, que están en edad de trabajar pero que no están buscando empleo. Si mañana estas mujeres acceden al mercado laboral, empiezan a buscar empleo activamente, su tasa de desempleo, la tasa de desempleo de todas las mujeres ascendería al 35%, una situación intolerable, una situación que nos lleva a la pobreza, a la feminización de la pobreza. Seguimos manteniendo una intolerable brecha salarial. En España el salario de las mujeres tendría que incrementarse en un 32% para igualarse al de los hombres. Esto tiene una consecuencia a corto plazo y a largo. A corto plazo porque en una situación de crisis esta brecha salarial que tenemos las mujeres se traslada a los sistemas de protección social, a subsidio del desempleo. Y a largo plazo nuestras pensiones en la feminización de la pobreza en la vejez, cuando más hace falta. Bien, pues estaríamos hablando de una brecha en las pensiones del 40%. Seguimos con recortes en todo el estado de bienestar. Las mujeres siguen ocupándose principalmente de las tareas de cuidado y atención de las personas mayores y las criaturas. El año pasado el 97% de las excedencias eran tomadas por mujeres. ¿Dónde estaba la corresponsabilidad con una ley de igualdad que establece el permiso de paternidad que sigue por octavo año incumpliéndose? Bien, en Comisiones Obreras hemos demandado el plan de empleo. Hemos demandado ir eliminando con medidas y un paquete de medidas en el ámbito del diálogo social para ir borrar, eliminar estas brechas que hay de género. Exigimos avanzar hacia la corresponsabilidad, que el permiso de paternidad sea una realidad ya. Y también, como no, exigimos que las brechas de género que nos separan en las pensiones disminuyan. Y la única manera de disminuir es teniendo una inserción laboral en igualdad de condiciones que los varones. Peor inserción laboral que tenemos, brecha salarial y, por lo tanto, brecha en nuestras pensiones. Comisiones Obreras hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que el 8 de marzo acudan a los actos reivindicativos, que acudan a las plazas, a las calles, que se nos oiga el grito de stop a la violencia contra las mujeres, stop a la violencia estructural, stop al asesinato de mujeres. El año pasado, 60 mujeres fueron asesinadas por culpa de la violencia machista. En lo que tomamos de año son 11 ya las mujeres asesinadas. Esto tiene que acabar. Es necesario que la violencia machista sea considerada una cuestión de Estado. Nos queremos vivas y nos queremos felices y nos queremos dignas, vivir en dignidad. Y para eso también nos hace falta un empleo en dignidad. Feliz 8 de marzo.